Amigos, esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya en el Centro Internacional de Noticias tenemos todo preparado para presentarles las informaciones más importantes a esta hora. Comenzamos con la tragedia del Volcán de Fuego en Guatemala. Bueno, y es que en Guatemala la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red confirmó más de 60 personas muertas a raíz de la erupción del Volcán de Fuego, decenas de heridos y desaparecidos, casi 4.000 personas evacuadas y más de un millón de afectados. Las autoridades mantienen monitoreo constante para estar pendiente del comportamiento del Volcán de Fuego y tratar de determinar si en las comunidades como La Finca, La Reunión, El Porvenir, Candelaria y Las Lajas hay más personas soterradas. En Guatemala han decretado emergencia nacional y estado de calamidad en los departamentos de Chinaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Tras los efectos causados en la población por la erupción del Volcán de Fuego. Los diputados decidieron con 125 votos a favor y por mayoría de las dos terceras partes en declarar con urgencia nacional el proyecto de decreto que declara la calamidad. Con el decreto se centralizan los recursos públicos para abocarse a la atención de la emergencia. Se limita el derecho a la libre locomoción en la zona para resguardar el trabajo de los rescatistas y los servicios de salud y se establece un cordón sanitario. Bueno y por cierto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, envió sus condolencias a las víctimas y pidió a los sobrevivientes y a los vecinos de la zona mantener la calma. Una situación de emergencia completamente diferente a las que habíamos vivido en el pasado porque ya hubo incluso algunos rescates vía aérea precisamente con todas las unidades de aire que tenemos disponibles. Se han hecho todos los sobrevuelos, estamos tratando de privilegiar como siempre la vida humana. Hasta este momento les agradecemos a ustedes que nos ayuden a trasladar la información oficial. Toda la información la estamos canalizando como debe ser a través de Conred para que no tengamos ninguna sobredimensión de los hechos pero tampoco estemos ocultando ninguna información. Hasta este momento necesitamos la participación de todas las personas, hemos recibido el ofrecimiento de la empresa privada nacional, nos dijeron que qué era lo que necesitábamos. En este momento la prioridad es mantener comida caliente para los albergues, es poder llegar a tener el suficiente número de catres y de colchones. El presidente Jimmy Morales visitó la zona de la tragedia y pidió a la población evitar hacerse eco de informaciones falsas y llamó también a los habitantes de la región afectada y sus alrededores a mantener la calma. El presidente desmintió que su gobierno haya descartado la ayuda internacional aunque garantizó el suministro de hospitales y la atención de los afectados en los refugios. Dijo que toda Guatemala está movilizada y acude a los centros de acopio a demostrar su solidaridad y asimismo agradeció la ayuda también de El Salvador, Honduras y Costa Rica que ya han extendido su mano amiga y dijo que el país está dispuesto a recibir toda la ayuda posible por la dimensión de la tragedia. Bueno y pero ¿por qué ha sido tan violenta esta erupción del volcán de fuego que no arrojó lava? Expertos indican que las causas de las muertes fueron las explosiones de flujos piroclásticos, un fenómeno que se produce cuando estallan rocas y se mezclan con gases volcánicos ardientes que generan una cortina de cenizas que sale del cráter a una velocidad hasta de 100 kilómetros por hora y avanza más rápido y llega más lejos que la propia lava por lo cual no dio tiempo a nada en el sitio ya que al quedar atrapado en la especie de humo la persona sufre quemaduras graves y hasta la muerte. Pero ahora la tragedia podría extenderse porque estos flujos piroclásticos depositados pueden rellenar barrancas que la lluvia podría desplazar constituyendo lajares de grandes dimensiones que pueden desbordarse sobre aldeas y caceríos tocando a poblaciones que ahora no fueron afectadas por lo cual las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros. En Guatemala más de un millón de personas, más de 1.600 personas, corrijo, están en refugios y es que los servicios de emergencia han tenido que habilitar albergues para atender a las familias afectadas por la erupción del volcán de fuego. Toneladas de recursos y asistencia humanitaria ya están llegando a los albergues y se ha comenzado un operativo especial de recolección de alimentos no perecederos, ropa, cobija y medicinas para atender a los afectados. La Conred emitió también recomendaciones ante la actividad volcánica y la caída de ceniza. Recomiendan estar pendientes de la información de las autoridades, salirse de barrancas o áreas peligrosas, cubrir las vías respiratorias ante presencia de partículas, cubrir alimentos y bebidas y limpiar los techos de sus viviendas y áreas de la casa donde exista presencia de cenizas. Y el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, le extendió a su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, sus condolencias y solidaridad por la tragedia originada por la actividad del volcán de fuego en suelo Chapín. Una de las primeras acciones del gobierno costarricense fue activar el centro de operaciones de emergencia para analizar la situación en Guatemala. Veamos en qué más se comprometió a ayudar a Costa Rica a Guatemala. Hemos sostenido una reunión con las instituciones que conforman el COE básico, esto con el objetivo de hacer un análisis de la situación que ellos están viviendo y las prioridades en que nosotros podríamos ofrecer la asistencia humanitaria en caso que se requiera. Fundamentalmente hemos concluido que en esta fase de la emergencia podríamos apoyar en evaluación técnica, tanto en infraestructura como en el sector agropecuario. Eventualmente en la búsqueda y rescate de personas, esto en apoyo a los equipos nacionales y más en el mediano plazo podríamos estar apoyando en asistencia humanitaria o en apoyo en la recuperación. En este momento estamos a la espera del llamamiento de asistencia internacional de Guatemala y que además ellos no se especificen exactamente en qué líneas de cooperación es que podrían requerir la ayuda. Fundamentalmente el país está en capacidad de soportar cualquier ayuda que el hermano país de Guatemala requiera. No obstante existen procedimientos internacionales para este tipo de asistencia y nosotros nos vamos a sujetar en estricto a estas condiciones. Bueno, cientos de imágenes también están en estos momentos circulando por todo el mundo. Estas son unas imágenes impactantes de rescatistas atrapados en esas columnas de cenizas tóxicas que podrían afectar la vida de las personas. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Acá en C24, en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica, nos solidarizamos con el dolor de las familias afectadas por esta erupción reciente del Volcán de Fuego en Guatemala. Vamos a una pausa, pero recordamos también el esfuerzo y la solidaridad humana en medio de esta tragedia por el Volcán de Fuego en Guatemala. Ay, saber, digo yo, porque bastante, toda la gente no pudo salir. Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron 20 horas. Gracias por ver el video.